Bienvenidos y bienvenidas, soy Cristian Nila, actor, llevo más de 15 años de experiencia en el sector artístico profesional, también soy coach de artistas y comunicadores y hoy estoy aquí para darte la bienvenida a mi canal de acción escénica para que puedas disfrutar de muchísimo contenido de valor relacionado con artes escénicas, comunicación eficaz y desarrollo personal, todo en el mismo lugar. Porque si eres artista o comunicador necesitas formarte a 360 grados desde el punto de vista personal y técnico. Así que si eres actor, cantante, bailarino, músico o si eres empresario, periodista, profesor o abogado, estás en el sitio adecuado. Suscríbete a mi canal y no te pierdas ni un vídeo con entrevistas, técnicas, consejos, secciones especiales y mucho más para poder convertirte en la mejor versión de ti mismo. Te espero. Gracias. Gracias.